por la oportunidad le voy a mostrar esta galería que está pero super buena es del nicho de las mascotas aquí van a encontrar de todo desde ropa desde camitas accesorios juguetes correas casitas de todo para las mascotas este nicho es súper pero súper rentable porque quién no tiene mascotas hoy en día entonces acá van a poder encontrar todo este tipo de productos que ven acá ya para que para que puedan empezar en su negocio o si ustedes tienen mascota pueden comprarla para ustedes porque pueden comprar por docena por mayor por unidad como ustedes deseen ya entonces los precios varían pero como hay muchos productos y obviamente las asesoras están atendiendo a clientes no pude preguntar el precio de todo pero acá les voy a estar dejando dos números dos whatsapp para que pidan el catálogo y vean todos los productos y vean los precios miren estos juguetes chicos para las mascotas entonces de vender súper súper bien yo nunca he vendido productos para mascotas pero si tengo conocidos que venden productos para mascotas y le va muy muy bien miren estas camitas estas correas aquí van a encontrar bebederos ruedas para para los hámster huesos camas con cierre ropa y collares chicos collares reflectivos areneros aquí hay arenas para gatos la verdad es un mundo de productos para las mascotas ya pueden también si tienen un capital pueden abrir una tienda y acá pueden venir y compran al mayor si su capital es poco y quieren empezar a vender pueden elegir un producto y van probando con ese producto y van vendiendo poco a poco muchas personas me dicen a ok miguel chévere vender por internet pero la competencia es muy grande y yo les digo que si vendemos por internet todo lo podemos vender porque miren esta variedad de productos chicos ya mire este es una una hermosura mire todo lo que vemos acá todo todo y si nosotros vemos las redes sociales todo esto está en facebook y en instagram que pasa que hay que encontrar la manera correcta de cómo venderla miren estas correas esto está a 20 la docena ya miren esas correas entonces acá hay una tienda que le voy a dejar el contacto para que le escriban y pidan el catálogo porque la verdad hay demasiados productos para dejarle el precio uno a uno esta es la tienda lumicam ya está ubicada en el stand 151 aquí está el whatsapp para que puedan pedir todo su catálogo miren todos los productos que tienen estas camitas este la verdad mira hay jugueticos chicos acá hay de todo para empezar y si ustedes no quieren vender también pueden comprar por unidad para sus mascotas ya entonces los precios varían según el modelo y según la cantidad pero pueden vender ustedes pueden comprar por unidad también mire esta ropita ya como estamos en invierno mire polares la verdad es que hay mucha variedad entonces chicos suscríbanse denle like cometen en el vídeo que quieren que les muestre ya miren miren este tetero está súper súper bella por acá vi unos unos lentecitos que me gustaron mucho la verdad se ven muy ganados miren estos lentecitos y díganme que no es tan bello miren entonces cosas así van a encontrar en esta galería hay muchos están que la verdad venden de todo miren esta tienda pector ya está en el stand 150 aquí van a encontrar como les dije collares reflectivos collares multicolores arenero arena ya es limadores de uña para los perros para los gaticos juguetes jaulas bebedero acaba encontrar de todos chicos entonces la recomendación es si quieren precio escriban al whatsapp o si están en lima pueden acercarse porque hay mucha variedad y por acá por el vídeo no se los puedo decir ya entonces los invito a que vengan y vean los productos por ustedes mismos y puedan elegir qué vender y si no van a vender pueden comprarlos para sus mascotas ya entonces denle like chicos suscríbanse a este vídeo comenten que les gustaría que les muestre y yo se los grabo con gusto vale